Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un video más de los aromas de la Catrina. Les agradezco inmensamente que me acompañen en esta aventura. Cada semana que anden por aquí conmigo acompañándome, yo la hablo con mucho gusto. Y esta semanita vamos a hablar de una línea de perfumes de Freyche, que casi no veo que hablen mucho de ella, pero que la verdad son muy buenos. Se llama Mystique Prestige. Son perfumes ya macerados, reposados. No son perfumes que se preparan en el momento. Y me gustaría darles mis impresiones sobre ellos, porque la verdad son muy buenos. Así que quédense y acompáñenme. ¡Comenzamos! Ok, pues como les comentaba, el primero con el que vamos a comenzar es un perfume que en línea normal se llama Woman. Es de Ralph Lauren. Este es un perfume floral del 2017. En la línea, les enseño la botellita, porque aparte las botellas de esta línea son bien bonitas. A mí me encantan. Están súper bien hechas. De verdad, como si fuera un perfume de abón o de level o de todos estos. A mí me gustan mucho. Y yo creo que por ahí va la tirada de Freyche, no hacer perfumes como más, o sea, que no se sienta más esa nota de fijador y eso, porque cero se sienten. De verdad se siente como un perfume de línea. Y se parece muchísimo. Este es el Woman, que para ellos, porque le cambian los nombres, ya saben, no manejan claves, pero les ponen otros nombres. Este, por ejemplo, se llama Alexa. Y yo lo he usado normal, en la línea normal de Freyche, y quise probar el de la línea de ellos. Y es súper rico. La verdad es que a mí me dura mucho más que el otro, me da mucho más estela y proyección, y siento que sí, sí es como un perfume más, este, más de línea. Los costos sí son un poquitito más elevados. Este, este, no recuerdo bien, creo que en su momento me costó, andan sobre los 170, 180 pesos, más o menos 160, creo que también algunos. Este, creo que es de 100 mililitros o de 100 y algo, algo así, pero de verdad, valen muchísimo la pena conocerlos. Este perfumito yo lo amo, lo amo en su versión normal, pues son unos nardos súper ricos, son fresquecitos, cítricos, pero dulcecitos, amaderados. Yo este perfume, en esta línea, me lo pongo a las 8 de la mañana y lo sigo percibiendo a las 6 de la tarde. A lo mejor con una menor proyección, pero lo sigo percibiendo. Se me hacen perfumes muy buenos, la verdad, por eso es que yo se los estoy recomendando tanto, porque no me gustaría que la línea saliera del mercado. Están hechos al 33% también, y de verdad, este es muy bueno. Este, las notas de salida, pues espera, grosellas negras, ruibarbo, el corazón son nardos, flor de azar del naranjo, rosa turca, la base, son avellanas, sándalo y notas amaderadas. Entonces, es un perfume muy rico de Rap Lauren, la verdad, yo se los recomiendo mucho, me gustó mucho con ellos. Entonces, si tienen oportunidad, pues echenle un ojito. Luego, vámonos con el otro. El otro se llama, es Ultraviolet, de Paco Rabanne. Es un perfume que a mí me encanta, me encanta. Yo lo usé como por ahí del 2001, 2002. Lo conocí por una amiga, a ella le fijaba, súper rico. Yo lo compré por seguirla. Y son unas violetas muy distintas, ¿no? Es una violeta como el Insolence de Guerlain, que es un perfume de violetas más dulces. No, no, no. Este es un perfume medio, con violetas como un poquito como picantitas, pero dulces, pero frescas. Entonces, me gusta porque es un perfume muy diferente. La gente que te huela sabe que traes Ultraviolet. Y por eso es que es un clásico de Paco Rabanne. Ultraviolet es un ámbar floral de 1999. Esta es la botellita que maneja Mystique Prestige. También está súper chula, mira, vean nomás. Se ve de mucha calidad el perfume. Lo puedes tener sin la caja y te luce divinamente. A mí me encanta. Este es de 1999 y el nombre que le da Mystique Prestige es Maddy. Es un ámbar floral. La salida es pimienta, chile anaranjado, que le llaman ají anaranjado, pimiento morrón, chavacano, cilantro, almendras frescas, palo de rosa de Brasil. Es por eso que les digo que su salida es muy peculiar. O sea, tiene una salida muy distinta a los perfumes normales. Les digo que es como un poco picantito y medio especiadito, pero también se siente un amaderado muy rico. Este a mí me dura un poquitito menos que el anterior, que es Woman. Y este, pero está muy bueno también. Es muy parecido al Ultraviolet, pero al no reformulado, al que yo usé como por ahí del 2000. Así lo siento porque está medio reformulado. Y este me gustó muchísimo. El corazón es violeta, osmanto japonés, rosa y jazmín. Yo la verdad es que le siento pues predominantemente la violeta, que es lo que sale desde un principio. La rosa me gusta, está ahí, no siento tanto el jazmín. La base es vainilla, ámbar, patchouli y cedro. Y tiene un dulzor delicado, justo. Está ahí, palpitante, bajito. Es por eso que lo puedes usar en primavera, verano. Y te sienta de maravilla, pero lo puedes usar ahorita en otoño, invierno, en el día. Y también te va a sentar de maravilla. Si te gustan las violetas, de verdad, pruébalo. Este no te va a defraudar. Pero bueno, a mí me gusta muchísimo y por eso lo recomiendo. El otro que yo les dije que quería conocer es Scandalous de Victoria's Secret. Es un perfume, la verdad, muy sencillo, con notas muy básicas. Pero es un perfume muy rico. Para mí se me hace un perfume femenino, sensual, rico. Ay, de verdad que tiene un dulzor tan rico con la frambuesa. Me gustó muchísimo. A ver, vamos a darle por acá. Ay, sí. Está divino, de verdad. Esta es la botellita. Miren qué bonita está. De verdad. Me encantan sus presentaciones. Este es un floral frutal del 2014. Tiene básicamente en la salida frambuesa. El corazón es peonía y la base es franline. Entonces, no tiene mayor complejidad del perfume, pero es delicioso. Es muy rico. Lo puedes usar en... Este es... Yo lo usaría en otoño, invierno. Te puedes ir a trabajar con él o puedes salir al cine con él, a una comida, más relajado. Es un perfume muy usable, muy bonito. Otro con el que vamos a terminar, chicas, es un perfume de caballero. Este yo se lo regalé a mi esposo y es un perfume amaderado bien chulo. Que tiene una proyección y una estela guau. O sea, se lo pone y yo lo percibo de aquí a dos metros. O sea, está súper bien. Este es 360 de Perrielis. Es de 1995 también este perfume. Ya es muy viejito, pero de verdad que tiene lo suyo. Yo creo que por eso... Miren, este es uno de caballero. Yo creo que por eso... Son perfumes que no pasan de moda. Y por eso yo creo que esta línea de Mystique Prestige, por eso los puso, ¿no? Yo creo que puso a sus más vendidos. El nombre que le dan ellos se llama Elean. Las notas de salida es Valle de Nebro, Salvia, Cardamomo y Fresia. Yo no había olido la Fresia en un perfume, pero sí, sí se distingue. A pesar de que tiene mucha madera en la parte de abajo, está súper rico. La base son notas amaderadas, vetiver y almizcle. Pero entonces es un perfume muy fresco. Es masculino. A mí me encantó, la verdad. Huele a hombre limpio. Me gustó muchísimo. Y aparte como que tiene una memoria así de... O sea, lo percibes y sabes que también es este perfume. Entonces también se los recomiendo mucho, chicas, si quieren hacer un regalito. Ahora en diciembre que vienen los regalos de Navidad. Regalar al papá, al hermano, al novio, lo que ustedes quieran. Pues están muy buenos los perfumes. Están este... Muy queda bien. La verdad es que sí, sí, sí quedan bien. Porque se maneja como si fuera un perfume de línea. De verdad que a mi esposo, el último que yo les puse, le dura unas 6, 7 horas. Que es el 360. Entonces si tienen oportunidad, pues pásenlos a ver a Franché. Comentenme qué tal, si les gustaron. Si no, si ya los han probado. Si les duran igual que a mí, si han tenido la misma experiencia. Y si les gustaría probarlos. Esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre fue Karina. Espero que les haya gustado el video. Si no están suscritos, los invito a que lo hagan. Para que yo pueda seguir con esos videitos. Y transmitiéndoles más aromas y demás. Mi nombre, les repito, es Karina. Esto fue los aromas de la Katrina. Y nos vemos para la próxima. Saluditos, bye.